y como están amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez de que eso píctor griffin que ridiculo ese es un skin idiota me mando un mensaje que di me mando un mensaje lo que hizo mi nombre píctor griffin y como están amigos de youtube estamos aquí a un poquito para el canal esta vez de minecraft y toda semana nos comemos una sopa don brother with clones hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video de venen de navidad y como están amigos de youtube estamos aquí a un poquito para el canal esta vez de minecraft cortos y como están amigos de youtube estamos aquí a un vídeo para canal esta vez de una hora de minecraft cortos son el chiste de enlace en corto el ha muerto de alex y alex y el verdulero de aldeano esta vez son tres cortos por un día y como están amigos de youtube estamos aquí a un nuevo video canal esta vez de minecraft cortos y todo sitio para todos y aquí tenemos un nuevo video de 2016 no sé qué cosas es divertido tanto que pasan los tiempos y viendo en pronto la web ya tenemos un red viendo es feliz año nuevo y como están amigos de youtube estamos aquí a un vídeo para el canal esta vez de minecraft cortos y todo sitio para toda semana hoy es el cumpleaños de alex y esta vez son a tu yo no sé qué te gustan cada vez más bien o está grabando y como están amigos de youtube estamos aquí a un nuevo videito porque en la neta vez de minecraft cortos desayuno y esta vez son a a bailar real contra bailar puestos y como están amigos de youtube estamos aquí a un nuevo videito para el canal esta vez de minecraft cortos y todo existen para toda semana que viene y esta visión importante y ya que tenemos este peluche no sé qué de que vive en infierno no sé qué de este peluche no sé qué de este peluche no sé qué de este peluche no sé cómo sale y como están amigos de youtube estamos aquí a un nuevo videito para el canal esta vez el nuevo video que te guste el año nuevo 2016 ya está comenzando es power son a my brother feliz año nuevo y 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 dos y como están tú bien estamos para el canal esta vez me está corto todo no es que para todas las manos y como están amigas de youtube estamos aquí a uno video para el canal esta vez de minecraft corto y todas las formas existen para todas las semanas que viene estamos acá en un video es que hay viendo con minecraft que dice has and adding y como están amigos de youtube estamos aquí a uno video para el canal en la vez de minecraft y minecraft corto es como StarHourTime viviendo en la casa de la torta como el chocolate de la crema un chocolate una crema unos dos costos de futila o algo no se que es de lo que es algo divertido y como están amigos de youtube estamos aquí en un video para el canal esta vez de minecraft y tenemos un minecraft corto es SloughTimeShiftPortal alejo despierta 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 que que a minecraft y como están amigos de youtube y como están amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez de minecraft y gracias a todos de power no se que si no mas una pregunta como Texki es delimit es buena idea hey chicos que tal bienvenidos a a un nuevo videito para el canal esta vez de subirse a la puerta todo bien un videito para el canal esta vez de un videito que te vas a la escuela a hacer una broma de maestro como en música y como están amigos de youtube estamos aquí en un video para el canal esta vez de minecraft cortos y entonces en temprano toda semana ya que tenemos un nuevo corto de el templo de pirámide oscuro de como el que los muros que los muros significa que no se hey chicos que tal bienvenidos a a un nuevo video para el canal esta vez de un video que que te vas a dormir no se cuando lluvia o no se que muy bien vamos a ver un video sobre ehh no se y como están amigos de youtube estamos aquí a un nuevo videito para el canal esta vez de ehh minecraft cortos el nuevo episodio para el canal no se que otras cosas ehh debatidas son lo que pasa desde los tiempos pero pero espectáculos cantantes bien vamos allá de minecraft cortos o simplemente cuarto para detallar las letras de china o no se que de que coño y y y y y como están amigos de youtube estamos aquí a un nuevo video para el canal esta vez de un video que te guste y y y y y y y y y toda semana y aquí tenemos un nuevo video de minecraft de neurología en especial de terror y su abuelo son de minecraft no se cree que es mi libro no se cree del especial de terror pero una relación de futuro como cañón cueva del especial de terror no se cree de neurología y como están amigos de youtube estamos aquí han pedido para el canal sabe de maita cortos y todo el cine para toda semana y aquí tenemos al 100% puré significa que 100% puré puré y como están amigos de tuve estamos aquí en un video para el canal y de tal vez que son un video que nos mandaron a hablar de los amigos de mi nombre con la familia y de mi nombre de mi nombre es Víctor Cristo y como están amigos de mi túve estamos aquí a un nuevo video que nos manda hablar de mi nombre es Víctor Cristo y como están amigos de mi túve estamos para el canal de pvd minecraft y toda semana lo cubriremos en el soco don't bother with the drugs hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video de vener de navidad y como estan a mi en youtube estamos aqui a un nuevo video para el canal sobre de minecraft cortos y todos siguen bratos mania y como estan amigos de youtube estamos aqui a un video para el canal sobre de una hora de minecraft cortos son el x tenemos el corto el amorto de alex y alex y el vento negro de albiado se negocian 3 cortos por el dia y como estan amigos de suoe estamos aqui a un nuevo video para el canal de pvd minecraft cortos y todos siguen W büy twitter S uć massa joja de Tenemos un nuevo video de dos mil dieciséis No se que otras cosas Es divertido, salto que pasan los tiempos yendo En PromptFanWallet Tenemos un año viniendo es Feliz año nuevo Y como estan en mi youtube Estamos aqui a un videito para el canal Esta bebe Micros cortos Y todos existen para toda semana Hoy es el cumpleaños de Alex Y estamos en Adugio No se que Adugio Que es el nuevo paso Bien Oh, esta el rato Este en el modo de difundir Y como estamos en mi youtube Vamos a mostrar un amigo que voltamos a ver Estamos aqui a un videito para canalizar mi calle de Minecraft Cortes Desajuda y esta bolsa a Minecraft Grand contra Minecraft Bus 2. Y como estan amigos de YouTube estamos aqui a un videito para el canal de esta vez de Minecraft Cortes y todo ese item para toda semana viene de estado misericordante. Y ya que tenemos este peluche no se que dejaste que vive en el infierno. No se que este peluche no sabe eso. Y se repara en favor me calles Ha 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 Ni me traje Bueno, es una broma no? Me traje de Al reyfer En chicos que te dardo En la venya ya Al無ir el reyfer Este traigo Es no pepco En la olla el de personas que se supone A con tu Así que... Adiós Y... Cómo están Amigos de YouTube Estamos aquí A un nuevo videito Para el Canal Esta vez El nuevo Video que Te guste El año Mio 2016 Ya está Comenzando A Estoración De mi Brate Feliz Año Mio 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 cuando me yo te harías a o se te 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 Yo soy el amigo de la nube, que la mube, que la mube, que la mube, que nos. Yo soy el señor que me he ido a destinar en clase. Estoy yo soy el autor. Estoy yo. y como estan amigos estamos aqui en el dedito para encarnar esta red de mancas cortas y tres citas para todas semanas ya que tenemos un nuevo dedito de y como estan amigos de youtube estamos aqui a una punta y esta vez que esta vez ve muy cortos y como estan amigos de youtube estamos aqui a una videito para mi canal esta vez de mancas cortas y tres citas para todas semanas y aqui esta la version ciento ochenta y nueve porque llegara la version ciento ochenta y nueve si no podemos y y y y y y y y y que tal bienvenidos a a un episodio de minecraft y 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 como y 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